Gracias por atendernos un ratito desde Iguazú. Por favor. Contame un poco en qué avanzaron. Yo recién decía al aire, Sebastián, que hay que reunirse en este contexto político donde las reglas van a cambiar. ¿Hablaron de eso? Sí, claro. A ver, la problemática nace en ver y garantizar lo que es la continuidad de la obra pública muy importante para nosotros dentro de la preocupación no solo de la provincia de Misiones, sino todos los presidentes del país, de las vialidades, estamos en esta incertidumbre en la cual a través de los anuncios de estos últimos días la preocupación sigue creciendo. Sabemos que es muy necesaria para nuestra provincia, para la infraestructura vial del país, seguir estando en lo que es la continuidad, obviamente, de las inversiones que se hacen en las provincias, tanto en rutas provinciales como en nacionales. Seba, el miércoles a la noche en programas televisivos, el nuevo presidente volvió a decir que el 10 de diciembre la obra pública va a cero. O sea, ratificó, digamos, esa postura. Sí, claro. A ver, nosotros a través de lo que es el Consejo Vidal Federal, estamos emitiendo un comunicado a la sociedad, estamos emitiendo un comunicado a lo que es el gabinete que está próximo a entrar, el nuevo gobierno, en el cual no solo las inversiones que se hacen en rutas, sino también el desempleo que va a generar, lo que es el crecimiento a nivel internacional, también en lo que hace a corredores bioceánicos. La preocupación es inmensa, realmente, porque ante la incertidumbre entendemos que el público privado tiene que fusionarse y trabajar de manera permanente, de manera adecuada, coherente, pero en eso también saber de que el Estado tiene que garantizar, el Estado es el medio en el cual deba, de cierta manera, mediar para entender que las obras tienen que ser bien invertidas y destinadas a un fin social, a un fin en el cual realmente la conectividad genere mayores posibilidades de crecimiento a través de las empresas, a través de la producción, a través de la salud, a través... Bueno, en esa mirada, el gobierno nacional, el gobierno provincial son los entes que deberían regular estas decisiones. Claro. Pero estaba pensando, ¿cuánto pierde emisiones que no se ejecute el presupuesto ya aprobado de algunas obras, por ejemplo, puentes, no sé, alguna ruta, por ahí que lo discutimos tanto el año pasado, durante este año? Por eso pensar, Jorge, que nosotros en estos últimos cuatro años gestionamos 11 obras, las cuales se vienen ejecutando en tiempo y forma, ya muchas de ellas fueron finalizadas. Nosotros tenemos previstas, por nombrarte rápidamente, tres obras por iniciar, la repavimentación de la ruta provincial número 7, una obra importantísima y de mucha necesidad, con la construcción de puentes sobre el arroyo Tabaí, terminar obras en las cuales ya fueron contratadas, licitadas y hoy estamos en periodo de ejecución, es más, en la última etapa de finalización, lo que hace también a nuevas obras, como ser la pavimentación de la ruta 212, lo que es también la ruta provincial número 15, lo que es la autovía sobre la ruta nacional 105, son todas obras troncales para la infraestructura de nuestra provincia y ahí es donde se articula el privado público. No es que simplemente el gobierno toma decisiones de dónde pavimentar una ruta o qué hacer en cuanto a mantenimiento. No, de la mano viene el privado, el público y en eso, obviamente, la mirada, esta mirada que tiene el gobierno provincial de Misiones, es justamente brindar mayor calidad en cuanto a nuestra red vial, tanto la pavimentada como la aterrada. Fíjate, Jorge, que hoy la problemática en la cual estamos teniendo, en la cual se triplicó la cantidad de lluvias esperadas en el mes de octubre y noviembre también viene siendo de esta manera, por eso las adecuaciones de los caminos terrados, lo que hace a rutas provinciales esterradas, caminos vecinales, es de mucha importancia en las inversiones que se puedan llegar a dar en cuanto a infraestructura. Claro. Esa idea de... no sé qué piensan los demás directores, digamos. Yo creo que debe haber también ahí alguno del gobierno de otro color político. Qué sé yo, hay 10 nuevos gobernadores, ¿no? ¿Qué piensan ellos de este modo a la chilena? O vos mismo, ¿qué pensás? ¿Es ejecutable, no es ejecutable en esta idea que propone mi ley? Había una experiencia en la cual no fueron muy satisfactorias los PDP, por ejemplo, en su caso, lo que hace también a poder pensar en que las inversiones tienen que venir, los financiamientos tienen que venir a través de las provincias, las provincias tienen que, a través del conocimiento en campo, tomar estas decisiones en las cuales sean concretadas, pero no, obviamente, dejando de lado lo que es el privado. El privado también, porque hay que abrir las posibilidades de que se hagan consorcios, de que se hagan trabajos en los cuales, de manera articulada, esté previsto el apoyo del privado. Pero es importante, es importante siempre destacar, como vuelvo a decir, respondiendo a tu pregunta, lo que hace a la regulación. La regulación tiene que venir a través del Estado, porque toma en cuenta varios aspectos y es muy difícil poner a pensar que unas empresas locales tengan la posibilidad o los municipios de poder pavimentar una ruta, hacer el mantenimiento de los caminos vecinales, cuando hoy por hoy lo que se está peleando o se está tratando justamente es el crecimiento de estas pymes o multinacionales que podamos llegar a tener. En conclusión, digo que es muy complejo la situación en la cual el público privado tenga la posibilidad de invertir si no es a través del Estado. ¿Está en riesgo alguna coparticipación nacional que llegue a la provincia de Misiones con esta idea o este nuevo modelo? ¿Hay recursos que podemos perder? Sí, sí, claro. A ver, no solo los financiamientos de las obras, que hoy por hoy tenemos ya en puerta, de darle continuidad y dar inicio a unas tantas, sino que también tenemos un fondo coparticipable que es del Impuesto al Combustible Nacional, en la cual hoy por hoy ya tenemos un retraso a nuestra provincia y obviamente se discute la continuidad de estos fondos. Con estos fondos nosotros destinamos no solo el mantenimiento de nuestros equipos, sino que la inversión a obras en las cuales son aporte a los municipios, como ser el pavimento urbano, como es el programa 100 puentes, a través de la construcción de los puentes de Colonia, y otras tantas obras que sin estos fondos o la reducción de estos fondos va a hacer que sea cada día más dificultoso poder ejecutar estas obras. Y vos que conoces el interior, Sebastián, hablando con los intendentes, es difícil que los municipios se puedan hacer cargo de esas obras, que es lo que lo escuché decir a Miley justamente en algunas entrevistas. Es muy difícil. Imagínate, Jorge, que un intendente tenga que hacer una cuadra de asfalto, que una cuadra de asfalto ronda los 2 millones de pesos aproximadamente, hacer 10 cuadras de asfalto como nosotros a través del gobierno provincial permanentemente la estamos ejecutando en el programa de pavimento urbano. Es muy complejo que la infraestructura pueda no solo seguir creciendo, sino que mantenerse nomás con el simple mantenimiento de los costos de inversión. A veces hasta los mismos municipios, es más, nosotros trabajamos de manera mancomunada para poder llevar a cabo todas estas tareas, tanto en la red vial pavimentada como lo que hace a los caminos terrados. ¿Piensan lo mismo los que son representantes de provincias que no eran oficialistas, o sea, de Juntos por el Cambio, que hoy ya se partió, digamos, o Radicales, o lo que sea, o lo que se venga, con respecto a lo que estás diciendo vos? Hoy trasciende, trasciende el color político. Estamos hablando de la obra pública, estamos hablando del crecimiento, la mejor calidad de vida de los ciudadanos del país, trasciende a los colores. Nosotros hoy por hoy, hoy en estas asambleas, nosotros lo que hacemos es promulgar una idea del porqué de la obra pública, tanto en lo que hace al desarrollo, al crecimiento, pero también pensando en el cuidado de la fuente laboral. Hay que pensar que cada obra que nosotros vamos no dándole continuidad, hay gente que va quedando sin su trabajo diario. Es la realidad, y en eso es importante pensar también, de que todo esto derrama, la obra pública es el motor de derrame de economía en todo aspecto. Acá, hace un ratito pasábamos una entrevista al máximo referente de la Cámara de la Construcción, y él decía que hay empresas que ya empezaron a despedir gente, porque hay facturas que no las van a poder cobrar, o algunas obras que están inconclusas, o están en camino. ¿Eso puede pasar también acá, o no? Va a pasar, seguramente, en caso de que no se tomen decisiones claras, en caso de que no se haga una previsibilidad, no sabemos todavía cómo se va a seguir dando continuidad a todas estas obras que hoy están en ejecución, y es por eso que no se garantiza, obviamente, si no hay una directiva, entendemos que a partir del 10 de diciembre recién es el cambio de gobierno, pero ya la promulgación de algunas ideas que tiene este gobierno, obviamente, las empresas ya empiezan a alertarse, empiezan a ver su panorama futuro, y en eso también pensar de que los despidos se vienen ya pensando, entonces, se vienen dando. Entonces, en eso es importante primar la tranquilidad a través de los anuncios, y ver cómo se va a seguir dando estas cuestiones de la continuidad de las obras. Bueno, cuando tengamos entonces la resolución del comunicado oficial de ustedes, ahí lo vamos a estar leyendo y compartiendo con la gente. Gracias, Seba, por atendernos un ratito en este conclave al Yeniguazú. Muchísimas gracias, Jorge. Saludos. Sebastián Macías, él es el director de Vialidad Provincial. Me había olvidado de los 100 puentes y de las cuadras que asfaltó Vialidad con dinero que viene de un impuesto comparticipable de la nafta, del combustible. Esa plata se destina a los municipios. Vos te vas a los municipios del interior y tienen una cuadra, dijo él, está evaluado en como dos millones de pesos, ¿no, Javi? Que se necesita. ¿Quién va? ¿Qué municipio puede hacerlo? Está bueno charlar con algún intendente que nos pueda decir sí, me voy a hacer cargo de tal puente o del arreglo de algunas calles con las máquinas que creo que el año pasado lo presentó también la gente de Vialidad. Imposible, dicen que los municipios se hagan cargo de eso, las cuadras asfaltadas, los accesos. Él enumeró varias rutas. Fijate vos la ruta número 7, la número 212. La 105, que también es la autovía, que son presupuestados y están en ejecución con el sector privado, público-privado. Esto, como diría el nuevo presidente nuestro, afuera, ¿no? Afuera, directamente, a partir del 10 de diciembre, lo ratificó en esta entrevista que dio el día miércoles a varios periodistas que la obra pública va a cero, directamente. Él dice que hay una casta ahí y va a cero. Recién escuchábamos lo que te mostraba de una entrevista a la gente de la Cámara de la Construcción, que ya empiezan a emitir algunos telegramas de despido en el sector de la construcción. Cierro con esto y nos vamos a un pequeño corte y estamos de regreso seguramente en las próximas horas. Chau, chau. Perdón, Gustavo, respecto a esto, ¿ya hay telegramas de despido en algunas empresas? Sí, sí, claro. Ya empezó a haber telegramas de despido porque, ¿cuál es el problema? ¿Cómo funciona la obra pública? La obra que yo hago en el mes de noviembre, en este mes, termina en un certificado y en una factura que se existe en los primeros días del mes de diciembre, que en un punto de los trabajos ejecutados, esta factura se paga normalmente a lo largo de los 60 días, por lo largo de esa factura se paga, digamos, el fin de enero o febrero. Pero ya esa factura no se va a pagar, por los dichos de Javier Milley, por lo tanto las empresas se están diciendo, yo sí, el que justo no me pagan, además de que tengo facturas pendientes de los meses anteriores, ¿correcto? Que todavía no lo hicieron. ¿De cuántos telegramas estamos hablando? No, eso no lo sé. Eso no tengo la información, pero tengo información de mis colegas que ayer han empezado a matar telegramas. Esto es un proceso, obviamente, no hay que usar para otros salen miles de telegramas, pero es un proceso... Ya los primeros comenzaron a suceder. Los primeros empezaron a suceder, exactamente.